Para empezar, no podía haber otra persona que Manuel Fontán, que además es el comisario de esta exposición, que ya pudo verse el año pasado, hace un año y medio, en la Virreina Centro de la Imagen, de Barcelona, con la que se ha coproducido esta exposición. Manuel Fontán creo que no necesita presentación, porque la verdad es que yo ya le he presentado muchísimas veces, en diferentes contextos, y también porque aquí durante muchos años ha impartido un muy exitoso taller de curadoría y de práctica curatorial. Pero bueno, todos sabéis que es el director de exposiciones y de museos de la Fundación Juan March, que anteriormente ha desempeñado diferentes puestos de gestión en tres institutos Cervantes, el de Lisboa, el de Bremen y el de Nápoles, si no recuerdo mal. Y bueno, además es colega, en el sentido de que es doctor en filosofía, y además con una tesis que tiene que ver con Kant, con la estética kantiana, con la crítica del juicio. Y bueno, no solo es un gran realizador, comisario de exposiciones, gran gestor cultural, sino que es también un gran pensador y un gran traductor. Pues se ha cimentado con autores como Sloterdijk, como Paul Klee, bueno, con el propio, evidentemente, Boris Groys, del que fue alumno en Münster hace ya algunos años, y del que ha traducido recientemente esta maravilla, que es Lógica de la colección y otros ensayos, que tiene mucho que ver con la exposición, seguro que saldrá a relucir durante el día de hoy, y que de algún modo sirve como, me atrevo a decir, sustrato o apoyo teórico de muchas de las cosas de la exposición, y se publicó tanto en castellano como en catalán, si no estoy equivocada. Y bueno, la dinámica va a ser que el ponente, en este caso Manuel, va a hablar unos 40 minutos, más o menos, luego habrá tiempo para un debate, después presentaré a Antonio, que a su vez hablará lo mismo, y después habrá un breve debate, y mañana seguiremos con ganas de más Boris Groys. Muchas gracias, Manuel, gracias a todos vosotros, y que empiece el festín. Gracias, Valerio. Bueno, pues buenas tardes, gracias al Círculo, y a Antonio, Eduardo, Begoña, a la Complutense, por organizar estas dos jornadas. Como yo no trabajo en la universidad, estas cosas me impresionan bastante, de pronto ver que se dedican dos días, cuatro horas, con cuatro sesiones, tres a cargo de tres profesores, tres investigadores de la universidad, pues a tratar un tema que a mí me interesa y me fascina y me ocupa de una manera incluso personal, diría, y con la que convivo, porque, como decía Valerio, yo conocía a Boris primero porque fui su alumno en Muster, en un contexto efectivamente marcado por el trabajo en una tesis doctoral sobre la crítica del juicio, y el tiempo ha ido pasando y resulta que muchas de las cuestiones sobre las que Boris ha reflexionado son esenciales para mi trabajo diario, como persona que trabaja en una institución cultural, que tiene la responsabilidad de estar al frente de dos museos, una colección que tiene su lógica, que hace de curador o que dirige proyectos expositivos para no usar con usura ese término tan complejo. Y, bueno, y de pronto ver que, pues eso, académicos con vuestra dedicación, pues organizan una sesión de dos días con títulos tan fascinantes como Arte y tiempo en Boris Groys, Antonio, El video collage en bucle, Microrelatos del gran metal relato, Begoña, y Viejas y nuevas auras, Benjamin Groys, Benjamin, con Eduardo Maura, pues me impresiona. Le he dado vueltas a cómo abordar esta presentación. Iba a hacer una pregunta, pero no me atrevo a hacerla, porque a lo mejor la respuesta es mayoritariamente negativa y quedamos mal todos. Pero, claro, realmente lo importante en mi caso no es lo que yo diga de Boris Groys, sino la exposición. Creo que si el comisariado se pudiera traducir a la anotación de Fond Laban, o sea, algo así como los pasos de baile, pues los pasos básicos de baile de un comisario son dar un paso adelante, interesarse por algo complejo, que está por descubrir, sobre lo que no se han hecho aproximaciones, ni teóricas, ni curatoriales, hacerse con esa cuestión, dar un paso atrás para verlo con perspectiva, y después echarse a un lado, porque lo importante no es el comisario, es, en este caso, el artista, Boris Groys, como videoartista, por llamarlo de alguna manera. La pregunta del millón es ¿habéis visto la exposición? Si no la habéis visto no pasa nada, porque está hasta el 7 de abril, si no me equivocas, ¿no? 30 de abril. Hay tiempo, pero me parece que es mucho más sensato perder tiempo, entre comillas, viendo, pensando en bucle, con el añadido que hemos hecho antes de entrar al lugar, vamos, a la sala Minerva propiamente, que es donde están en loop los tres videoensayos, que escucharme a mí. Pero, de todos modos, como tengo que lanzar mi cuarto de espadas y no basta con decir que le he traducido, en fin, que fue mi profesor, pues he preparado una serie de consideraciones y de reflexiones. Pero me gustaría empezar diciendo, me gustaría empezar como empecé algo que está publicado en el libro La lógica de la colección, al que se acaba de referir Valerio, que es el libro que acompañó la primera presentación de esta exposición en la Virreina, en Barcelona. Y es que me pidieron un prólogo para el libro. Dije que no iba a hacer un prólogo, pero sí un epílogo. Hay que irse al final, según lo que he dicho. Y me salió una cosa como muy personal, muy poco académica, digamos. O sea, un texto en primera persona. Pero me parecía que lo que podía contar en ese texto, de alguna manera, no era una historieta individual de un señor que se marcha con una beca del DAD a Alemania a hacer su tesis y resulta que conoce a alguien que da un seminario sobre Rousseau, Derrida y Bachtin, se apunta a ese seminario, ve que ahí hay algo que se está cociendo que no tiene nada que ver con el resto de los profesores o de los investigadores a cuyos seminarios yo asistía. Empecé a hacer ese texto con ese tono, digamos, personal porque me parecía que lo que me pasó a mí de alguna manera es una sinécto o una metáfora o una versión a escala de lo que ha ido ocurriendo con el impacto de Groys, de las tesis de Boris Groys, o del trabajo de Boris Groys es lo que yo llamaría pues el pensamiento occidental, el pensamiento tal y como se trabaja en él la teoría de la cultura, la teoría de los medios, la teoría del arte, la crítica del arte pues en Europa y en Estados Unidos. recuerdo, hay un texto de Boris Groys que no está traducido, apareció en una revista alemana que se llama Schreifheft que se llama traducido en algo así como la adaptación de los pensamientos. Yo creo que es una de las primeras cosas que leí de Boris Groys y lo quiero citar porque no había leído nada suyo, lo leí incluso antes de leer Gesamt-Kunsberg-Stalin que es el libro que le hace célebre en el ambiente cultural alemán en los años 87, si no me equivoco, y me impresionó porque vi a un filósofo haciendo de diarista y suministrando planteamientos críticos muy novedosos, muy fascinantes, muy nuevos de escuchar. Yo, por ponerlos en contexto, en ese momento me dedicaba a leer a saco, perdón por la expresión, el corpus kantiano, especialmente la crítica del juicio, pero al mismo tiempo estaba leyendo mucha literatura, digamos, o mucha bibliografía post-estructuralista, básicamente de Mann, de Rida, de Leyes, porque había empezado a entrever que algo gordo que tenía, digamos, que lanzaba un hilo rojo entre la filosofía ilustrada del siglo XVIII y la postmodernidad se estaba desperezando o se desperezaba de alguna manera la tercera crítica de Kant. Esto seguramente para vosotros académicos era una cosa muy sencilla o muy simple, pero lo cuento porque tiene que ver con lo que después ha sido mi mi vida intelectual en la que Boris pues ha jugado un papel importante, Por decirlo pronto y mal, digamos, que yo empiezo profesionalmente ocupándome de la noción que es paralela a la noción de gusto kantiana, que es la noción de crítica, el concepto que ha hecho grande a la ilustración europea, francesa y alemana, inglesa en otro sentido, y mi vida profesional me ha llevado a ocuparme de algo que no es exactamente la crítica sino que más bien la curación. Es decir, empecé con un instrumental intelectual muy ligado al concepto de crítica, pues la filosofía básicamente lo que tiene que hacer es descubrir lo que hay detrás de lo que parece que es pero no es, descubrir, sospechar, a partir del siglo XIX qué hay detrás del mundo fenoménico, en fin, qué hay detrás en todos los sentidos y sacarlo a la luz y criticarlo o por lo menos discernir qué es lo que hay y lo que no hay. Y durante este tiempo pues he ido teniendo la sensación de que la historia de la filosofía de los últimos y en esto digamos hay una coincidencia con los planteamientos de Boris Groys ha sido un ejercicio digamos de crítica fulgurante, fulminante y continuada y tengo la sensación de que dos siglos y medio después, tres siglos y medio después hemos criticado tanto la realidad que ha llegado el momento de plantearnos y lo que deberíamos hacer a partir de ahora no es más bien curarla. Curarla tal y como la cura un curador. Por eso he titulado de una manera un poco rara mi intervención Boris Groys una museología de la filosofía. O sea, creo que lo que hace Boris Groys con las ideas con los conceptos con digamos los sentidos los significados las formas culturales de los últimos dos, tres siglos yo me iría más atrás y después diré que me iría más atrás no solo en la tradición occidental sino sobre todo en una tradición que no conocemos que es la tradición ruso-bizantina lo que hace básicamente es jugar en el sentido profundo de la palabra con esas ideas como juega con las obras de arte o como juega con los significados y las formas un conservador de museo un curador es decir juega con esos conceptos y con esas ideas menos como un filósofo crítico ilustrado del siglo XVIII y más como un yo diría egiptólogo esto no lo digo yo esto lo dice el bueno de Peter Slotter en un texto que se llama Derrida un egipcio en el que plantea que seguramente la diferencia de pensadores como Derrida o Boris Roy o incluso Baudrillard con la generación anterior es que no se dedican tanto a la crítica como más bien a una especie como de tratamiento digamos de los de vivificación o de curación de los restos en algunos casos de la cultura moderna y contemporánea bueno lo que quiero decir es que una de las cosas por las que Groys me ha interesado es porque siempre me ha interpelado es decir nunca he conseguido ver en él a un porque no lo es a un filósofo estrictamente académico es leyenda que cuando escribió sobre lo nuevo subtítulo una economía de la cultura que fue el texto con el que se doctoró en la universidad de Munster porque cuando ella llegó después de un exilio de una migración forzosa desde Rusia a los 80 a Alemania no se había doctorado digamos le pidieron que antes de presentar la tesis por favor hiciera el favor de ponerle notas aquí de página porque era un libro a tumba abierta era un libro que empezaba diciendo bueno pues parece que lo nuevo ya no tiene futuro el planteamiento digamos la condición postmoderna nos habla de un cierre del sentido de la novedad eso no es así y este libro se ocupa de por qué eso no es así y de hasta qué punto la noción de lo nuevo es inesquivable y es lo que explica la lógica general de lo que podríamos llamar la economía de la cultura entendida ya en ese momento en los años 80 desde el concepto de archivo muy anticipadamente a lo que después ha sido pues yo diría que la inflación del concepto de archivo la idea según la cual el ámbito de la cultura el ámbito de la vida real es equivalente al ámbito de los medios y de los fines o al ámbito de los sacros y de los profanos y la cultura consiste en que hay un continuo trasvase de realidades que pierden valor y se profanan salen digamos de los archivos culturales y realidades profanas que ganan valor y pasan a formar parte de los archivos culturales ya en ese libro aparece uno de los referentes de Groys que es Duchamp y la idea de el reading made no como no necesariamente por el digamos por las por las distintas piezas que son reading made en Duchamp sino por ese ejercicio que consiste en cambiar de contexto algo que no tiene valor y convertirlo en algo valioso ese ejercicio que consiste pues en acabar con buena parte de la tradición estética y artística según la cual el arte es algo básicamente que se hace para pasar a una tradición en la que el arte es básicamente algo sobre lo que se decide vuelvo a Munster 1988 yo llegué a la universidad y me tenía que matricular en seminarios y proseminares que son los seminarios digamos para los primeros cursos y me matriculé bastante recuerdo Spinoza en fin el Kant práctico Hegel en fin y vi un seminario sobre Derrida Rousseau y Bakhtin yo no conocía a Bakhtin al que después he estudiado sí estaba leyendo a Derrida y me interesaba Rousseau por la influencia de Rousseau en el Kant precrítico así que me matriculé en aquel seminario que daba un tipo del que solo sabíamos los alumnos que era ruso aunque había nacido en Berlín oriental en el 47 de padres rusos de hecho después se va a vivir a Leningrado y que había llegado a Alemania en los años 80 y que acaba de publicar un libro titulado Stalil la obra de arte total del que si quieren después hablamos en las preguntas que levantó una cierta polvareda en Alemania creo que Habermas no creo no Habermas no sé si en el Frankfurter o en el Suddeutsche o en alguna de las páginas de cultura de los periodicos pues hizo el típico de tirambo de este es el libro de crítica cultural más importante que se ha publicado en Alemania en los últimos 10 o 15 años porque aparte de estar muy bien escrito tenía una tesis amable pero pero como diría diversa distinta de los planteamientos habituales y explicar en qué consiste esa tesis me sirve para poner de manifiesto una de las que me parece una de las características o dos de las características de las características de Boris Grois una es una capacidad yo diría casi siniestra de tratar con una claridad pasmosa cuestiones muy difíciles y reducirlas a veces a explicaciones no simplistas pero sí simplificadoras no es fácil discutir por ejemplo con el Derrida del concepto de archivo pero te pones a leer las cosas que ha escrito Grois en el capítulo que dedica en Bajo Sospecha al concepto de archivo y al concepto de texto en Derrida y de pronto hay una cierta como deconstrucción de la deconstrucción que consiste en decir que a ver señores los archivos son finitos porque son materiales no son infinitos y a partir de ahí pues se produce una especie de atrapar al contrario por la espalda que no es nada común en la literatura o en la biografía crítica la claridad por tanto los libros de Boris son tremendamente claros voy a decir una pedantería y es que acabo de llegar de Londres y ayer en la biblioteca en la librería de la Tate me encontré con su último libro que debe haber salido hace dos días Becoming an artwork que he devorado porque además es un libro de 195 páginas se ha publicado después del que ha salido recientemente en castellano Filosofía del cuidado que ha publicado Caja Negra y va en la línea de Filosofía del cuidado entonces solo leer la trasera por así decirlo no necesariamente el texto lo ha escrito él pero cuando te lees o no necesariamente ocurre que las traseras las escriben los autores pero en cuanto te lees el texto te das cuenta de que si no la ha escrito él lo ha revisado está inspirado dice la historia moderna es una historia de estetizaciones y cada estetización de estetizaciones de realidades y cada estetización produce una reclamación de protección estetizamos y queremos proteger casi todo incluyendo la tierra los océanos la atmósfera las especies animales extrañas y las plantas exóticas los humanos no son excepción también nos presentamos a nosotros mismos como objetos de contemplación que reclaman admiración y cuidado durante algún tiempo los artistas y los intelectuales han luchado por decidir soberanamente por su derecho soberano a presentarse a sí mismos a la sociedad a su manera para convertirse en obras de arte autocreadas es un párrafo pero es un párrafo fulminante es un párrafo ante el que tienes que tomar postura si esto es cierto o no es cierto claridad y yo diría que ligado a la claridad casi como consecuencia me parece que Boris Groist es un intelectual o es un ensayista es un artista es un filósofo que es un buen ¿cómo llamarlo? lo voy a decir de una manera recuerdo que un filósofo inglés se refería a Hume como un campeón de la destrucción de basura intelectual pues yo creo que lo mismo se puede decir de Boris Groist y además lo hace de una manera muy elegante en el texto que he escrito de epílogo a perdón por la autocita a la lógica de la colección he comparado el modo que tiene Boris de argumentar con la esgrima porque es muy sutil no es darle un mazazo a aquel con el que no está de acuerdo o darle un mazazo digamos al modo habitual de entender las cosas a lo que llamaríamos el sentido común la doxa este libro empieza diciendo nuestra cultura frecuentemente es descrita como narcisista bueno y a continuación casi en la tercera o la cuarta línea ya empieza a poner en cuestión en qué sentido es narcisista en qué sentido no lo es en qué sentido el narcisismo es atención algo muy parecido a la contemplación tal y como lo entendemos los filósofos en qué sentido no lo es y empieza todo un proceso de diferencias y distinciones de esgrimista y de químico decía que el primer libro que hace que hace célebre a Boris Royce es Stalin la obra de arte total que se plantea en ese libro escrito por un joven todavía profesor ayudante de filosofía recién llegado a Alemania que está recuperando su alemán digamos originario porque siempre ha vivido en Leningrado y en Moscú que se plantea en ese libro pues en ese libro se plantea una digamos se plantea una tesis sobre cuáles son las relaciones entre dos cualidades tan diversas entre sí como la vanguardia rusa y el realismo socialista completamente novedosas en el modo de historiar esas dos realidades el modo que seguro que nos resulta familiar a todos nosotros todos tenemos a pensar que lo que ocurrió en los digamos entre el año 9 y el año 17 o el año 32 en la Unión Soviética fue que por una parte los rusos produjeron algunos de los movimientos de vanguardia más radicales y más profundos el suprematismo básicamente o el futurismo ruso después triunfa la revolución hay una cierta digamos sintonía de los soviets con algunos representantes de la vanguardia rusa en alguno de los libros posteriores y eso está pensando en bucle hay algo que es muy desconocido en occidente y que Boris y Anton Bidocle y otros y otros académicos han puesto de manifiesto que es la relación que hay entre los soviets y las utopías biocosmistas del cambio de siglo y de los primeros años del siglo XX en Rusia Fedorov Tsiolkovsky en fin los que pensaban que la síntesis hegeliana o la dictadura del proletariado digamos o el triunfo del proletariado no se conseguiría a menos que se conseguiría resucitar a los que ya han muerto para que fuera completo bueno el modo habitual que tenemos los occidentales lanzo esta palabra propia de interpretar las relaciones entre vanguardia rusa y realismo socialista es que en Rusia ha sido un fenómeno pleno de libertad radical en fin que puso en cuestión las formas figurativas y el claro de luna romántico en fin y planteó la victoria sobre el sol según la la famosa ópera mistérica de Malevich en el año 9 la victoria sobre el sol y ocurrió que bueno pues eso fue digamos diezmado y aniquilado por un arte academicista que se entendía así mismo como socialista en el contenido y nacional en la forma que es el llamado realismo socialista un equivalente pues al regionalismo cierto regionalismo americano o a ciertas figuras del arte nacional socialista o a la segunda vida de algunos futuristas italianos es decir un planteamiento de buenos y malos claro el planteamiento de Boris que es alguien que sea Boris Grois que es alguien que ha vivido en el contexto cultural consecuencia del triunfo de la revolución en el año 17 de la entrada en vigor de los principios del realismo socialista en los 30 y de la cultura del estalinismo y del postestalinismo es decir no eso no es así realmente lo que ocurrió no fue que el realismo socialista aniquiló la vanguardia lo que ocurrió fue que el realismo socialista suplantó a la vanguardia digamos que lo pasó la pasó por la izquierda digamos que los planteamientos radicales de la vanguardia algunos eran más radicales que los planteamientos políticos eran en muchos casos formales y los planteamientos políticos eran radicales pero eran sociales digamos que la poética nietzscheana que los suprematistas aplicaban al material al que había que darle la forma que se deseara porque tenía que serlo radicalmente nuevo el cuadrado negro sobre negro en buena lógica filosófica en buena lógica del materialismo dialéctico del Hegel al revés es lo que aplica la revolución del XVII al material social y eso significa que el poder político se entiende a sí mismo como un artista total y que lo que hace con el elemento social con la historia con los medios de producción con la propiedad con la cultura es aplicarle la misma radicalidad con la que los artistas han entendido su trabajo antes y eso se hace pues poniendo ejemplos muy bien puestos y con conocimiento de primera mano de bueno los círculos suprematistas la literatura rusa y soviética la novelística post soviética de los años 60-70 y la obra de algunos de los artistas que han acompañado a Boris o de los que Boris ha sido una especie de ¿cómo llamarlo? como de mentor fundamentalmente Ilia Cavaco Andrei Monastrisky y algunos otros el llamado círculo de los conceptualistas de Moscú esa gente que hacía una especie de mezcla de arte conceptual y lo que ellos llamaban soft art o sea el equivalente soviético al pop art el juego con las formas terminadas de la cultura pero una cultura que no es la cultura del capitalismo financiero americano sino que es la cultura del totalitarismo soviético cuando uno leía a Boris cuando uno lee este libro y en general lee sus cosas esa especie como de dietario de un filósofo se llama diario de un filósofo publicado en aquella revista o cuando uno lee la introducción que hace a una edición de Hanser de las obras completas o de parte de las obras selectas de Kierkegaard o cuando uno empieza a leer sus textos sobre Heidegger sobre Nietzsche y sobre todo cuando uno empieza a leer textos que están dedicados a unos referentes filosóficos y estéticos que no son completamente desconocidos a los europeos entendiendo por europeos digamos los de los digamos del este de Europa aquí te das cuenta o yo me parecía que me daba cuenta y me sigue fascinando de algo muy particular y es que Groys y algunos otros con él básicamente los artistas de ese grupo de esa generación es gente que conoce por formación y porque se podía toda la tradición filosófica occidental es decir es gente que ha leído a Heidegger a Nietzsche los han leído en francés o en alemán o en inglés da igual a Kossuth al arte conceptual conocen lo que hay que conocer de las tendencias artísticas norteamericanas y europeas han leído la literatura que nosotros hemos leído han estado al tanto de los fenómenos ocurridos en Europa en la posguerra en los años 60 en los años 70 digamos hasta pues hasta los años 90 yo estoy en Munster y conozco a Groys esto no tiene ninguna importancia histórica pero 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 bueno fue así cuando cae el muro no tiene nada que ver con que yo estuviera en Alemania pero el muro cae cuando yo estoy estudiando en Munster y recuerdo que voy a Berlín a verlo de primera mano y es como aquello de Hegel de Bonaparte el espíritu absoluto a caballo la sensación de que estaba pasando algo importante bueno digamos que te las tienes que ver cuando lo lees con un pensador que maneja todas esas referencias ves como las maneja y las maneja además con un enorme señorío quiere decir que no hace siete citas de no sé pues del ensayo sobre el don de Marcel Mauss a lo mejor le basta con tres referencias pero claramente ha captado y ha hecho fructificar para su proyecto cuáles son las tesis de Mauss o de Duchamp o de Wittgenstein lo que sea pero además en sus textos y en su modo de enfocar la realidad yo diría que se asoman dos cosas y voy a ir terminando que son muy desconocidas para nosotros que son lo que yo llamaría la tradición ruso-bizantina es decir una un ámbito un contexto del mundo que se ha formado a diferencia del nuestro con una filosofía que debe más al neoplatonismo y a Platón que a Aristóteles a la que digamos la filosofía medieval o el Renacimiento Europeo le llega como un eco que está ligada a una tradición que no es precisamente la de la Iglesia Católica o la de la Iglesia Protestante a partir de digamos de la Reforma sino que es la Iglesia Ortodoxa bizantina cuya relación con la obra de arte con los iconos con las representaciones de la divinidad con los sacramentos es decir con todo aquello que secularizado hace falta usar espero que Antonio no me critique después pero si me tiene que que me critique que secularizado sigue siendo una plantilla bastante útil para entender que está pasando con la institución arte en los últimos siglos es decir se mueve esa tradición según un ambiente religioso que no es el nuestro que no es el europeo es en el caso de Rusia un contexto cultural que pasa prácticamente de la edad media a la ilustración en muy poco tiempo es una tradición cultural esto me parece muy importante que no pasa por el derecho romano es decir eso da eso da un caldo de cultivo intelectual en el que estas personas se han formado que a nosotros nos es completamente desconocido entre otras cosas porque hay que saber ruso para conocerlo para leer a Florensky para leer a Shestov para leer pues a casi todos los grandes popes digamos del pensamiento ruso eslabófilo o pro occidental da igual del 17 el 18 el 19 hemos leído a los literatos claro de uno si ha leído a Dostoyevsky o ha leído a Chekhov o a Tolstoy pues se puede hacer cargo de que hay sensibilidades que no son exactamente las europeas pero si uno no ha leído a esa otra tradición digamos que hay una parte del mundo hay una parte de la realidad o hay un modo de enfrentarse a la realidad que es muy propia de filósofos y de ensayistas como Boris Groys que a nosotros no nos es en absoluto familiar y eso hace que a veces sus planeamientos sean enormemente frescos y sorprendentes y que te preguntes pero vamos a ver como dice un amigo mío de Sevilla filósofo también pero este tío de donde ha salido es decir de donde cómo se le puede ocurrir esto se le puede ocurrir porque cosas que para nosotros son completamente novedosas en esos ámbitos culturales son lo habitual forman parte del paisaje y después hay una y termino con esto hay una una experiencia o hay una realidad ya en este siglo perdón ya en el siglo pasado que hace digamos que creo que explica también muy bien esa especie como de asombrosa clarividencia o capacidad de acercarse a los problemas que tiene que tiene Boris que tiene Boris Groys que tienen otros también y es voy a ponerlo voy a explicarlo poniendo un ejemplo del que quizás algunos recordáis Carlos Jiménez a lo mejor se acuerda en 2009 hicimos un proyecto en la fundación que se llamó la ilustración total arte conceptual de Moscú 1960-1990 fue una exposición a la que yo invité a Boris a comisariar porque la fundación había hecho en los años 70 con la colección Ludwig de Colonia una exposición sobre vanguardia rusa después hizo Malevich bueno estábamos dándole vueltas a hacer una exposición sobre el talismo socialista que de hecho la hicimos después cuando hicimos Alexander Daineka una vanguardia para el proletariado pero nadie había hecho en nuestro país casi no se había hecho por ahí una exposición en la que digamos alguien se ocupase de los artistas conceptuales y figurativos en el sentido de artistas casi pop que habían vivido en las condiciones culturales del estalinismo los 50 o del post-estalinismo mejor dicho que son esos artistas que conocéis bien pues Eric Bulato Alexander Vitali Comar y Alexander Melamid Ilya Kabakov Andrei Monastrisky el más conceptual de todos Dmitry Prigov el poeta en fin una serie de artistas que estuvieron activos pues en los años 60, 70, 80 muchos de ellos después acabaron viviendo pues en Europa otros siguieron viviendo en Rusia bueno hicimos aquella exposición y aquella exposición o aquel trabajo ponía muy de manifiesto ponía muy creo que de una manera muy clara de manifiesto dos contextos culturales distintos que de nuevo los que vivimos en uno de ellos el contexto digamos el contexto nuestro somos somos bastante incapaces somos muy nos resulta muy difícil imaginarnos vamos a ver en el contexto cultural occidental tendemos a interpretar el pop art pues como un digamos un tipo de arte que se ocupa que cita de una manera paródica o festiva formas terminadas de la cultura de masas y el arte conceptual pues como un arte ligado a la crítica institucional que se ocupa en el sentido grenberiano de la vanguardia no de producir obras de arte sino de producir obras de arte que ponen en cuestión el propio proceso de la obra de arte y por tanto a partir de los años 50 y 60 pues ese tipo de artistas empiezan a tener muchos problemas con la crítica de arte con el mercado de arte sobre todo y con las instituciones del arte ni podría soltar nombres Hans Hacke por ejemplo ese es el tipo de arte conceptual al que nosotros estamos acostumbrados el propio del contexto en el que vivimos y en el que es habitual porque un artista critique al museo que un museo no acepte a un artista que el mercado que los artistas que tienen éxito en el mercado sean despreciados por aquellos que no tienen éxito en el mercado en el que de alguna manera hay realidades que se contraponen si tu éxito es comercial entonces no eres un buen artista por ejemplo si eres digamos si hay una realidad demasiado celebratoria en torno a tu obra eso significa que no estás haciendo bien tu trabajo ¿por qué? porque el arte es una herramienta de cambio social y de crítica política y de cambio del status quo si puede que los grandes planteamientos radicales ya no estén de moda y que las revoluciones pues hayan digamos mitigado pero es función del artista criticar lo que está vigente en fin ofrecer alternativas ir contra el mercado la obra de arte pues no es un fetiche no es una commodity no es un bien de consumo en fin este es nuestro ambiente ¿vale? ahora ¿qué ocurre cuando hay una serie de artistas conceptuales y pop que viven en un contexto en el que uno no hay mercado porque la unión soviética de los años 50 60 y 70 no había mercado de arte dos no hay lo que Burguer llamaría una institución arte porque la institución arte es la academia soviética de las artes y las ciencias cuyo último presidente fue Alexander Daineka por cierto que se formó los biotemas y eso es lo que hay es como si aquí la única digamos realidad oficial del arte fueran los señores de la realidad que me de Bellas Artes de San Fernando ¿y el resto qué hace? pues el resto hace lo que hacían estos en un lugar en el que no hay en el que no hay realidad social artística en el que el único arte oficial es el arte oficial en el que no hay mercado que no hay mercado significa que no hay gente que compre obras de arte que no hay galerías que no hay exposiciones obviamente o sea que no hay opinión pública cultural por decirlo de una manera que tipo de arte ¿qué tipo de arte conceptual hace? ¿con quién te metes? hombre pues te metes con el Estado no puedes meterte con el Estado porque el Estado resulta que un pequeño detalle es que el Estado es totalitario entonces si te metes pues te vas a Siberia directamente pero entonces ¿no se pueden hacer exposiciones? sí se pueden hacer exposiciones pero son exposiciones que no son para el público en general son exposiciones para tus colegas artistas esto es lo que se llamó en algún momento el apt art el arte de los apartamentos la gente hacía exposiciones en su casa y iban a ver las exposiciones a casa de los otros y los artistas que era gente muy leída porque si algo tenía eran tiempo no percibían curiosamente al Estado como algo digamos a lo que tenían que combatir porque digamos era muy complejo hacerlo ¿no? a través de la vía del arte otra cosa es que fueras un activista que te dedicaras a publicar esa amistad y que pusieras no sé intentaras poner bombas en la puerta de la lubianca ¿no? y que te arriesgaras ya en serio no veían perfectamente que que esa era la realidad que no hay mercado que no hay posibilidad de vender tu obra que por tanto trabajas sin pretensiones ulteriores y que el tipo de arte conceptual que haces es un arte conceptual más ligado a cuestiones más filosóficas metafísicas no necesariamente formales que tienen que ver con la realidad con el significado y con las formas y no un arte conceptual ligado a la crítica política directa ¿no? claro cuando cambias el contexto todas las ecuaciones que se dan y que funcionan en un contexto no funcionan en el otro ¿no? y eso te da una visión de la jugada o de la realidad que es muy distinta a la a la que habitualmente nosotros manejamos ¿no? y te hace tener que explicar realidades que nosotros hemos resuelto con ecuaciones a veces muy simplistas y que no son nada fáciles de resolver ¿no? voy a terminar y si os parece estoy dispuesto a a las preguntas que que queráis pero me parece que lo que distingue a Boris Groy del resto de pensadores o de ensayistas al menos de los que yo conozco de su generación uno de ellos por cierto se acaba de morir Peter Weibel han sido compañeros suyos en Karlsruhe pues Hans Belting que acaba también de morir el historiador del arte bueno y hay otros algunos de ellos menos conocidos el propio Peter Sloterdich que ha escrito sobre Boris Groy va a ir un artículo bonito que se llama el arte de pensar dedicado al trabajo de Boris me parece que lo que tiene Boris es o lo que hay en el fondo el trabajo de Boris es un planteamiento muy desenfadado de trabajo con la realidad misma casi sin intermediarios tiene algo algo de elegante porque cuando estás con él y estás en su casa y ves su estudio te das cuenta de que no deja de citar a la gente porque no la haya leído simplemente está en otra digamos está en otra situación filosófica no está haciendo un trabajo digamos de acribia o de de detalle académico está enfrentándose a realidades tan potentes como la noción de sospecha en un mundo dominado por los medios la noción de mediación que es tan importante para su tratamiento de la religión que ha tratado no sólo como filósofo sino también como curador comisario de una exposición con Bruno Latour y Peter Babilcham Medium Religion muy brillante en mi opinión y que se debe digamos a su conocimiento bastante exacto de de esas dos tradiciones ya digo yo por lo menos en mi caso siento que me falta una me siento cojo él no se siente cojo porque maneja las dos las dos piernas y después un conocimiento yo diría que bastante exacto exacto y exhaustivo de los artistas de los artistas que le interesan y es fácil saber cuáles son los artistas que le interesan porque hay como dos o tres libros dedicados a recoger su crítica de arte que se va publicando se ha ido publicando con recurrencia y con frecuencia el último se llama casos particulares y es una especie como de tratamiento individualizado de una serie de artistas y el procedimiento siempre es el mismo es un acercamiento global y en un segundo tercer cuarto párrafo entra el artista que es digamos trabajado en ese contexto global dominando por tanto el planteamiento filosófico o el planteamiento que yo diría curatorial o sea no hay algo así como una crítica feroz o un sometimiento a presuntas categorías groixianas o como queráis llamarlo o sea me parece que es un artista o es un pensador que se resiste bastante a la clasificación yo diría que en su órbita filosófica están a ver si me sale lo digo de una tacada y ya corto y lo dejo para las preguntas a ver está sin duda Alexandre Collebe que es un filósofo digamos poco celebrado poco conocido o sea el Collebe que da el seminario sobre la fenomenología del espíritu de Hegel y que asombra a la mitad de la intelectualidad francesa en los años 40 diciendo a ver señores para entender esto basta con sustituir voy a decir de una manera un poco bestia pero basta donde Hegel dice espíritu hay que poner deseo y entonces se entienden muchísimas cosas de la cultura contemporánea ese Collebe que por cierto era sobrino de Kandinsky con el que se cartea y sobre el que escribe un par de textos muy interesantes está muy presente en el pensamiento de Boris está presente Kierkegaard de una manera muy determinante está presente el conocimiento de la teología cristiana y cristiano-bizantina hay muchos planteamientos o muchos problemas abordados en términos de secularización y a mí me parece que esto es muy básico pero muy poco común la definición de un museo como una iglesia de cosas es algo que aparece ahí en la lógica de la colección tiene que ver con eso tiene un conocimiento yo creo que muy exhaustivo de los filósofos que podríamos llamar de los medios Baudrillard como por supuesto en otro ámbito Foucault y Derrida y con algunos de ellos esto es una cosa quizás menor y si quieren pues un poco tonta pero claro cuando uno es joven y se pone a estudiar a estos monstruos de la filosofía eres muy consciente yo lo hacía al mismo tiempo que leía Kant que es una especie como de cierto como llamarlo como nadar cerca de la costa pero claro estás leyendo a gente con planteamientos filosóficos muy extravagantes muy radicales muy duros y difíciles que a su vez han leído a la gran tradición filosófica no entiendes a Derrida o sea probablemente para entender a Derrida bien tienes que dedicarte tres o cuatro años a leer a Hegel a Husserl a la fenomenología en fin y yo no lo había hecho con Groys tenían la sensación de que ese planteamiento presuntamente radical que te dejaba desarmado estoy pensando en aquel seminario donde salía frecuentemente Paul de Mann bueno me he olvidado de hablar de Bakhtin la teoría del carnaval la interpretación de la literatura de Ostoyevsky en términos de novela polifónica todo esto está hiper presente en Boris Groin no sé si hay algún crítico de arte o algún intelectual europeo que se haya acercado por ejemplo al mundo de la instalación como género artístico desde la teoría del carnaval de Bakhtin o desde la teoría de la novela polifónica el planteamiento que hace Bakhtin para explicar en qué consiste la poética de Ostoyevsky bueno entre los rusos yo diría que está muy presente Pavel Florensky y su idea de la perspectiva invertida este ha sido recientemente traducido pero en los años 80 muchos de estos filósofos algunos estaban bueno muchos estaban traducidos por los alemanes que han sido los grandes introductores desde saber en Europa algunas cosas estaban traducidas muchas de ellas que tenían que ver con la teoría literaria al francés pero no había muchas más posibilidades de conocer a estos es decir ¿quién había leído a Nicolai Tarabuquín en los años 80? es decir un tipo que ya en los 30 está hablando de que la pintura de Caballetti no tiene futuro y que el futuro es fresco es decir o sea la pintura ligada a los espacios públicos pues muy poca gente Boris me he olvidado decir que aparte de su trabajo no he hecho la cuenta pero Boris probablemente publicado seguramente 30 o 30 y pico libros ha hecho un trabajo espectacular como editor hay algunos volúmenes publicados en Surcam sobre todo sobre digamos publicaciones con ediciones críticas de textos en alemán obviamente de textos de la vanguardia rusa de textos de los biocosmistas rusos hay uno que siguió una expresión que se llamó privatizaciones textos sobre el arte después de la caída de los regímenes del este de Europa en fin ha hecho también una labor académica en el sentido de pues de extender la fuente sobre muchas cuestiones muy relevantes que no me gustaría dejar sin citar porque me parece muy importante aparte de su trabajo como autor en el sentido más profundo de la palabra termino quizás con esto en la exposición hay como decía Valerio tres videoensayos o sea hay tres películas que están construidas con fragmentos de fuentes tan diversas como Aelita y un videoclip de Madonna que tienen subtítulos y el texto de Boris que es el que está en el subtítulo avanza al mismo tiempo que la imagen no necesariamente de manera o sea lo hace de manera heterocrónica o sea no están perfectamente conjuntados tienen un aire de familia pero son dos cosas distintas y hablan de esos tres temas de una manera muy simple muy simple muy sencilla pero muy profunda que es digamos qué significado tiene la iconoclastia en el cine otro que liga digamos la idea de la inmortalidad o de la no inmortalidad del alma con el vampirismo y las tesis de los biocosmistas rusos o sea la inmortalidad de los cuerpos y el tercero es pues un planteamiento ahí aparecen muchos fragmentos de películas por ejemplo de Tarkovsky sobre la religión como medio la religión como una especie como de estado de suspensión total de la opinión en un mundo obviamente dominado por las opiniones bueno como en el círculo teníamos tiempo y espacio se nos ocurrió que podíamos hacer una pequeña ya que está aquí PPIGES instalación sonora sacando una serie de fragmentos de un CD que no tiene imagen y que publicaron unos alumnos suyos del ZKM que se llama En el nombre del medio que es bueno pues un pequeño ensayito sonoro en el que Boris empieza a hablar de que vivimos en un mundo mediático es decir que no estamos en contacto con la realidad sino que estamos en contacto con lo que llamamos realidad a través de los medios ahí está McLuhan ahí está obviamente la transformación digital del mundo y recupera de pronto esa idea básica que muchos hemos perdido de vista de que en realidad el concepto de medio a lo primero que hay que aplicarlo es a la propiedad de hombre no se lee el oratio de hominis dignitate de pico de la mirándola que aparece la metáfora esa de que el hombre es como la cúpula del mundo el himeneo del mundo por nosotros pasa todo se toma eso en serio y es capaz de conectarlo con el libro de los médiums de Kardec el francés famoso que se pone a estudiar en plena implosión de la teosofía y de los saberos ocultos y del espiritismo que hay detrás de eso y eso acaba uniéndolo bueno pues al gran medio en el que vivimos entre tanto todos que es Internet que interpreta de una manera yo creo que muy inteligente como una especie de continuada seans espiritista en la que todos nos metemos todos los días convocamos lo que nos da la gana nos llegan cuatro millones de entradas en las cuales obviamente pues hay cosas valiosas y pura basura y fake news y mentiras y absurdos y tienes que plantearte como comisariar toda esa suma de información como curarla como salvarla voy a terminar con una cosa un poco bestia y radical pero a mi una de las cosas que me ha enseñado Boris Groys y su trabajo sobre mi trabajo sobre el que hay hay un texto suyo sobre comisariado que se llama el curador como iconoclasta que recomiendo es responder de una manera positiva a una pregunta tú te has referido antes a los cursos de comisariado esto cuando lo preguntas en un curso de comisariado la gente no se atreve a responder pero digamos me ha ayudado a ver con una claridad que yo agradezco mucho tanto intelectual como en la vida práctica algo que yo diría que es el carácter como lo diría el carácter radicalmente caído o enfermo de nuestra realidad aplicado a lo que es mi trabajo se podría expresar de esta manera se puede decir que las obras de arte están enfermas casi todos nos tentaríamos la ropa y diríamos eso es muy fuerte como van a estar enfermas son lo más vivo lo más fuerte lo más vigoroso lo más potente vale si no están si no están enfermas para qué necesitamos curadores si la realidad se explica por sí misma si no tiene ninguna carencia para qué necesitamos curarlo eso se puede aplicar igualmente a nuestra reflexión a los conceptos a las explicaciones que damos de lo real a las obras de arte que sí están enfermas aunque afortunadamente tienen cura y y en general a la a la a la entera realidad diríamos muy bien pues no sé si creo que como hemos empezado ahí diez sí muchas gracias Manuel por esta magnífica magnífica conferencia a caballo entre la crítica y el curar del criticar al curar se podría resumir y bueno a mí me ha suscitado muchísimas preguntas dudas y curiosidades pero como yo lo tengo muy a mano le puedo cazar cuando quiera pues seguro que hay aquí alguna pregunta cuestión sí bueno la verdad es que es difícil preguntar cosas de Boris Boris porque lo primero que hay que hacer es enterarse un poco de una pregunta muy sencilla y también muy bestia no es el mundo curatorial algo así como el conjunto de los medium de los medium el mundo curatorial como conjunto de los medios de los medios no yo diría no diría que ese es el mundo curatorial diría que esa no es una mala definición de filosofía que es el intento digamos de ser un medium o sea de que a través de ti expliques lo que se cuenta o lo que se transmite a través de otros canales que en principio son acercamientos menos radicales a la realidad que la filosofía que suponemos creo que lo tenemos en común todos con modestia que es el digamos el saber que quiere ser el más radical que va más allá de la ciencia va más allá de la creencia va más allá de la apariencia diría que el mediador o que el medium de los medios es más bien el filósofo bueno es una pregunta digamos filológica pero filológica sí pero quizá intenta que sea más que filológica sí y es que cómo valoran la diferencia entre curator y comisario arrastra algo más que simplemente una diferencia nominal sí la valoro a favor de la palabra curador curator o curato a mi comisario me suena aparte de policial muy de derecho administrativo francés o sea un comisario es alguien que hace algo porque se lo encargas de manera digamos comisarialmente en castellano se ha impuesto y un comisario es un curador pero en cambio en América Latina se usa curador que me parece mucho más propio en la etimología en el DRAE una de las referencias que aparece es aparte de la cura de almas que por eso a los sacerdotes católicos se les llama curas se dice algo así como el que se ocupa de digamos de cuidar de determinadas cosas como objetos y en algún momento se dice cuadros o lienzos creo que la palabra es curador para mí comisario tiene un como decirte un significado excesivamente administrativo me parece que el curador está más cerca de lo que me parece que es la doble genealogía de lo que es un curador creo que es digamos la genealogía del trabajo práctico la que le viene del trabajo que ejercían que siguen ejerciendo los conservadores de museos la gente que se ocupa de cuidar colecciones en fin no necesariamente de hacer exposiciones de curarlas en todos los sentidos de catalogarlas de preservarlas de inventariarlas de custodiarlas y la tradición de trabajo intelectual es decir digamos el que hace el que hace cosas con las obras de arte el que las hace hablar el que las saca vamos a ver hay ahora que hablas de filología yo creo que a veces hay un exceso una cierta inflación de uso de las metáforas lingüísticas para explicar el arte esto que decimos de que las obras de arte te hablan no a las obras de arte las hacemos hablar eso es eso es comisariar es decir que en sentido literal no hablan y no solo no hablan las instalaciones conceptuales digamos radicales y áridas vamos a ver una cosa es que no hablen de entrada acaban hablando y si se curan bien acaban hablando muy bien y se imponen y se acaban acaban hablando todo el tiempo pero si me apuras ni siquiera hablan las que aparentemente están hablando de manera figurada si me permite la licencia vas al Prado y mucha de la pintura figurativa que hay es completamente incomprensible para la gente de nuestras generaciones o de generaciones más jóvenes este libro empieza con el mito de Narciso y Eco vas al Prado y ves un cuadro de Rubens que se llame que no sé si lo hay me lo voy a inventar el encuentro de Narciso y Eco y tienes que explicarlo el cuadro no habla habla porque hay un señor asomado a un estanque y si ya se ha producido la metamorfosis porque ha muerto y se ha convertido en Narciso pues está por ahí la flor pero tienes que explicar que eso es un mito que significa el mito quien ha interpretado el mito yo prefiero curador o sea creo que creo que la realidad está enferma y está enferma porque todo lo que tiene un principio puede tener un fin y va a morir y la vida es una larga enfermedad y por eso necesita cuidadores o curadores ¿Puedo contar una pregunta? Sí, claro pero es que el curador también tiene detrás no la tradición administrativa francesa por lo tanto estatal sino la religión la teología el cura de almas ¿no? Sí, totalmente es verdad es verdad sí pero fíjate aún así o sea si tienes esa tradición detrás me parece que también pertenece a esa tradición la palabra conservador que es muy muy no es precisamente sexy ¿no? pero lo que hace un conservador pues conservar preservar preservar el pasado después por otra parte hace una cosa bastante radical que es no simplemente preservar el pasado sino digamos a veces pensamos que cuando estamos preservando algo eso sigue estando en el pasado ¿no? precisamente cuando lo preservamos es como conseguimos que esté en el presente si no está en el pasado literalmente porque se acaba destruyendo y muere ¿no? o sea no quería ser estesamente negativo lo que quería decir es que a la obra de arte le pertenece esencialmente su explicación y su el trabajo interpretativo que está alrededor o sea le falta pues eso que decían Rosco y Gottlieb en aquella carta al editor del del New York Times ¿no? que las obras de arte no están completas si no hay alguien que las entienda ¿no? y si no hay nadie que las entienda son como un matrimonio no consumado y un matrimonio no consumado es nulo en la tradición canónica ¿no? lo que quiero decir es que si consideras que están enfermas y que tienes que hacerlas hacerlas hablar me parece que el trabajo filosófico intelectual de un comisario de un curador de alguien que trabaja con imágenes o sea que no se limita a criticarlas a sospechar que habrá detrás de ellas sino sencillamente a no conformarte pero a tomarte en serio su superficialidad que no lo es casi nunca gana en importancia si bueno si piensas que claro que están enfermas como todo lo que está vivo ¿no? y que hay que cuidarlas y que hay que trabajar con ellas en ese sentido yo tengo la sensación de que soy un poco confuso pero bueno si las preguntas ayudan a aclarar pues yo encantado muy rápidamente en el recorrido que has hecho ha aparecido a menudo el adjetivo moderno para referirte a la ruptura con la tradición a la novedad a la radicalidad también y ha aparecido a menudo también el adjetivo contemporáneo que tú has caracterizado en torno a las ideas de curación contextualización también finitud del archivo etcétera mi pregunta es por esa palabra que está en medio de alguna manera pero que está también en otro lugar que es el adjetivo en este caso postmoderno que no ha aparecido en tu que no he registrado en tu intervención pero que es importante porque es uno de los que más aparece en nuestra conversación contemporánea y sin embargo no de la manera siempre más adecuada filosóficamente pero tampoco de la manera más adecuada cultural y artísticamente sino más bien como algo peyorativo como un insulto incluso en un momento dado preguntarte solamente por cómo ves esa conexión entre lo moderno lo postmoderno y lo contemporáneo que es un tema de Groys y en mucha gente pero también creo que estaba sobrevolando de alguna manera tu intervención Sí, completamente gracias Eduardo pues yo diría que Boris Groys es un autor perfectamente consciente de lo que se podía llamar con Liotard la condición postmoderna del saber pero no es apocalíptico o sea no es un no es un postmodernista pesimista y apocalíptico yo diría voy a decir no sé espero que nadie me lo tome de mal si tiene afición o admiración por alguno de los filósofos probablemente aludidos pero es más inteligente o sea no es por así decirlo conocéis lo voy a leer porque lo cité al principio de mi texto en muchos planteamientos radicales más que postmodernos yo diría postestructuralistas hay una sensación como de acabamiento y de fin de capítulo que si eres si has practicado un salomaterialismo histórico y sabes que la historia no se acaba no te crees nunca hay un texto que a mí me ayudó o me ayuda a entender esto que es un pasaje sobre el teatro de marionetas de Kleist cuando están hablando los dos personajes y uno le dice al otro según eso dije yo un tanto distraído deberíamos volver a comer del árbol del conocimiento para recaer de nuevo en el estado de inocencia y el otro responde desde luego dijo él ese es el último capítulo de la historia del mundo no hay últimos capítulos de la historia del mundo puedes tomarte en serio la gramatología de Derrida pero siempre hay un paso más el mundo no se acaba con la primordialidad de la escritura sobre la voz o viceversa por muchísimas razones y Groist tiene una virtud que es ver que siempre hay como un paso más adelante yo diría que es un postmoderno consciente que no es bueno que no es apocalíptico o sea que piensa que seguramente habrá una tarde modernidad de la postmodernidad y una postmodernidad de la tarde modernidad de la postmodernidad que desde luego no se ha acabado la historia y al mismo tiempo es lo suficientemente kirkegardiano y vigesterniano yo diría que en este caso es más vigesterniano como para ser consciente de que al final lo que sí se acaba es la vida de cada uno y lo que dejamos detrás nuestra es algo muy parecido a un museo de nuestras reflexiones dejamos una documentación dejamos una instalación de la que participan nuestra biografía nuestra fotografía los textos que dejamos para que los interpreten otros lo que ha constituido nuestra vida eso que es la imagen de nuestra vida nos sucede pero tu pregunta me parece muy oportuna porque algunos de los tratamientos de Boris Groy son confundibles con versiones más periodísticas de la postmodernidad por ejemplo sobre lo nuevo yo creo que es un libro antipostmoderno en el sentido de claro que lo nuevo no es lo nuevo radical claro que lo nuevo es la valorización de lo antiguo pero precisamente por eso lo nuevo sigue siendo posible cada vez tú vas a hablar mañana de las auras una de las cosas que se aprende leyendo a Groys en este caso leyendo a Groys comentando a Jeff Wall el fotógrafo es que lees a Benjamin y lees el planteamiento de la pérdida del aura en la reproducción en la era de la reproductibilidad y la copia sí pero resulta que las auras se pierden pero también se ganan y las auras básicamente transmitan transmigran de unos objetos a otros ese es el tipo de twist como de ir más allá que tiene que tiene que tiene Boris ahí me recuerda hay una frase vamos una manera de resumir se me acaba de ocurrir pero Boris Groys es un poco Bruno Munari en términos filosóficos o sea esta pregunta esta pregunta de esto se podría pensar de otra manera pues sí y se piensa de otra manera y sale algo que no te esperaba puede ser que este planteamiento aparentemente conservador en realidad sea radicalmente progresista pues sí y viceversa perdona sí precisamente quizá lo que yo iba a decir aunque venía de lo anterior pueda tener que ver con esto de Munari que pues comentado para mí volviendo a la idea del curador o comisario pero sobre todo en la idea del curador estamos cuando un personaje y sobre todo pienso que Boris Groys es así entre el insecto aclarador y el cura de la religión de las almas por así decir sea católico sea de lo que sea o incluso un maestro zen pero yo creo que también eso es lo que hace él y eso me lo has enseñado tú con cómo se acerca y critica a los grandes filósofos y entonces mi pregunta va también al hecho de que él también es un curador de la filosofía y en base a esto yo diría como curador de la filosofía pero también como curador de la obra de arte en general y del pensamiento ¿no podríamos decir que es un gran resignificador de ese tipo de realidades? ¿Que la palabra resignificación está también en el fondo de parte de su pensamiento y de su práctica? Sí sí y yo creo que además su planteamiento digamos del funcionamiento de lo que llamamos cultura en términos de lógica económica no de mercado sino de lógica económica o sea de cierta cierta lógica de oferta y demanda intelectual de explicaciones que de pronto se hacen antiguas y ya no significan y explicaciones que pasan un primer plano y significan y y realidades que dejan de tener significado pero vuelven a tenerlo es es algo muy suyo ¿no? Un ejemplo muy claro me acuerdo en un texto sobre una exposición de Cavaco en en Hamburgo cuyo tema era bueno se llama la vida de las boscas pero vamos esa obra de Cavaco tiene que ver sobre todo con la basura ¿no? Entonces hay un texto de Boris que empieza de una manera muy sencilla pero claro de sencilla es uno agradece este tipo de claridad pasmosa a ver a ver la basura tiene un enorme significado casi casi metafísico cuando uno va a tirar algo a la basura está digamos está ejerciendo un acto que tiene que ver con el valor que se le dan a las cosas si tiras algo a la basura es porque decides que eso es un medio que ha dejado de tener uso y por tanto no tiene valor y lo tiras si lo guardas si no lo tiras a la basura es porque consideras que tiene un valor en sí mismo o sea que el hecho de tirar cosas o de guardarlas que es lo que está debajo de la logica del museo tiene un enorme significado pero ese gesto se da cuando se decide que entra y que no entra en el museo se da cuando se decide que preservas que conservas y que tiras de que te desprendes y eso es lo que ocurre continuamente con esa especie como de cadena permanente de resignificaciones de lo que ha perdido significado y y nuevas significaciones o pérdida de significado de significaciones nuevas desde luego sí muchas gracias Manuel y bueno sin mucha más dilación hacemos aquí una silla caliente un relevo y de verdad gracias por esta excelente conferencia como decía Manuel es verdad que donde hay publicidad resplandece la verdad y esto también se hace para que vayáis a ver la exposición y bueno para mí es un gran placer presentar a Antonio Rivera que bueno tampoco necesita mucha presentación en la medida en que esta es una actividad coorganizada con la Universidad Complutense y en concreto con el Departamento de Filosofía y Sociedad del que es director Antonio bueno tiene un larguísimo historial investigador es el codirector de Respública una de las revistas de filosofía política más importantes de España una de las almas fundamentales de la biblioteca Saavedra Fajardo ha estudiado pues muchas cuestiones relacionadas con la historia de las ideas políticas y se cruce entre religión y poder ¿no? uno de sus libros que recuerdo más importantes es Política del Cielo por ejemplo o El Dios de los tiranos ¿no? pero es verdad que últimamente ha dado un poco un giro quizá a su trayectoria investigadora más tradicional con un interés por el estudio teórico de las imágenes ¿no? de hecho la crueldad de las imágenes sobre justamente la política y la ética en el cine pues es no sé si el último pero uno de sus últimos libros y desde luego también a raíz de eso pues ha intervenido no solo hoy sino también recientemente en el círculo y bueno pues Antonio muchísimas gracias por apuntarte y por la colaboración también de tu departamento a estas actividades y sin más pues te cedo la palabra Muchísimas gracias Valerio es un placer como siempre colaborar con el círculo estamos muy contentos de estas en el departamento de filosofía y sociedad con todas estas actividades que espero que sigan que sigan en el futuro como debiera voy a ordenarme voy a ponerme en el reloj 40 minutos porque como a diferencia de Manuel yo estoy en proceso estoy leyendo en cierto modo lo que voy a voy a exponer el estado actual de mis lecturas sobre Golois pero soy consciente de que me faltan muchas cosas por leer y carezco de la seguridad suficiente para hacerlo en el tiempo voy a poner 40 minutos Valerio que es lo que tengo 40 minutos y voy a hablar 40 minutos a ver que digo en 40 minutos en principio cuando me pidieron que diera un título pues la verdad es que no sabía porque sabía que el título tenía que estar relacionado con con la con la exposición pero no había visto la exposición y en realidad lo que voy a decir es lo que se me ha ocurrido este fin de semana después de haber visto la exposición tenía pensado decir algo pero después de ver la exposición que me ha gustado mucho y también quiero empezar igual que Manuel lo importante no es lo que estamos diciendo hoy lo importante es la exposición son unos vídeos o vídeos collage o como queramos llamarles vídeo collage que parece ser que le gusta llamarle así Boris Groys que son impresionantes que son también agradezco mucho el de Manuel y el círculo que el programa en el programa esté traducido que aparezca todo lo que dice todo lo que dice en off lo que dice Boris Groys porque realmente con el flujo de palabras y de imágenes no te da tiempo a realmente comprender completamente todo lo que todo lo que quiere decir bueno mi exposición va a ser lo que voy a comentar va a ser como una como una reacción podríamos decir una reacción a estos vídeos y en concreto a uno solo es que si tuviera que reaccionar en 40 minutos ni siquiera voy a poder pero si tuviera que reaccionar a los tres que me parecen magníficos solamente voy a reaccionar al primero a delicias iconoclastas porque tiene que ver con el cine y tiene que ver también con algunas cosas a las que yo me he dedicado últimamente con el libro que acaba de citar Valerio el de la crueldad de las imágenes entonces cuando vi este este vídeo collage realmente me me interpeló enseguida y me obligó a cambiar a cambiar lo que tenía previsto para hoy y lo que voy a hacer es eso reaccionar a delicias iconoclastas este gran vídeo collage que es el primero de la exposición y que no debemos dejar ninguno de nosotros de verla pero antes de meterme con el en el y quizá no sé si al final me va a dar tiempo con el vídeo pero para eso está lo vemos consideraba que y sobre todo para un con alguien que está leyendo a Groys que no es un especialista en Groys y también ha dicho Valerio que tampoco es demasiado conocido todavía como desgraciadamente creo que si lo merecería bueno antes de empezar con delicias iconoclastas voy a dar un pequeño rodeo por algunos textos algunos los ha citado Manuel en el que habla de iconoclastia entonces antes de hablar de la iconoclastia en el cine que es de lo que va delicias iconoclastas permitidme que hable un poco de la gran de la gran importancia que tiene por lo menos en algunos textos de Groys bueno en general en su obra el concepto de iconoclastia no se puede entender el significado de las vanguardias de las vanguardias históricas no se puede entender el significado del arte moderno sin el concepto de iconoclastia una gran parte de los escritos de Boris Groys giran en torno a la centralidad de la iconoclastia para explicar el arte moderno bueno por empezar por algún sitio quizá fue hubo un tiempo en el que me interesé mucho por las cuestiones relacionadas siempre me interesa el cruce entre arte y política cuestiones relacionadas con el arte crítico y me fue de mucha utilidad un texto que me parece magnífico sobre todo porque por lo que tiene que es en el fondo lo que quería decir creo también Manuel tiene mucho de provocador de en principio dice cosas que pueden parecer sorprendentes pero cuando lo leemos no lo son tantas y son muy razonables un ensayo que se titula sobre el activismo en el arte donde empieza distinguiendo algo que para mí fue muy útil para entender realmente que es el arte crítico y los problemas que tiene el arte crítico contemporáneo que es la distinción entre diseño y estética bueno que dice sobre que es el diseño así rápidamente lo que hace el diseño es voy a leerlo estetizar ciertas herramientas técnicas mercancías o eventos para hacerlas más atractivas o atractivos eventos mercancías etcétera más atractivos más seductores más interesantes para el usuario por ejemplo lo que hoy tenemos mucho es lo que hay mucho arte crítico que en el fondo es podríamos decir con Boris Groys diseño político es decir se trataría de prácticas artísticas que hacen más interesantes determinadas propuestas políticas en el fondo con diseño y diseño político creo que Boris Groys quiere decir algo así una cosa es el diseño otra es la estética y ya empezamos la estética es lo que nos va a llevar al mundo de la iconoclastia porque ya en este texto dice claramente que la estética cumple la función que ha tenido que tuvo en el pasado la iconoclastia aunque en el fondo pues sigue utilizando esta palabra para pensar el presente y el arte moderno y el arte postmoderno o el arte actual bueno ¿qué hace? ¿por qué la estética tiene que ver con la iconoclastia? decía en este artículo y en otros que estetizar lo que hace la estética significa ir en gran medida y por eso es iconoclasta ir contra el statu quo lo que hace la estética es desengañarnos de la utopía del fin de la historia de que las cosas ocupan ya el lugar que les corresponde por eso dice Boris Groys siempre en ese estilo que puede parecer así a simple vista sorprendente dice que la estética prefigura estoy parafraseándolo prefigura el derrocamiento revolucionario del statu quo la estética en el fondo siempre descubre que las cosas son peores de lo que pensamos que nuestras expectativas son falsas o son desmesuradas revela en el fondo la presencia muchas veces invisible de la muerte en productos culturales que pensamos que expresan todo lo contrario vida, plenitud etc. la estetización total la estetización total en el fondo ya lo introduzco la iconoclastia que realiza en muchas ocasiones que ha realizado el museo y la vanguardia especialmente la vanguardia histórica dice Boris Groys que la estetización refuerza la acción política de nuevo quizá esto merece una explicación porque la crítica lo que hace la crítica estética que lo que hace siempre es decir que el statu quo un determinado estilo una determinada sociedad ha de desaparecer no merece ser eterna descubre las fallas los defectos descubre que se que se está quedando vieja etc. bueno la crítica estética del statu quo crea según Groys el horizonte último para la acción política revolucionaria siempre gracias a que hay estética que la estética realiza esta función iconoclasta de criticar el statu quo es posible la acción política revolucionaria la acción política que lleva lleva consigo trae consigo novedades bueno en otro texto voy avanzando en otro texto que se titula el universalismo débil dice más cosas sobre sobre la vanguardia esta vanguardia que las vanguardias especialmente las históricas que tienen un papel iconoclasta de criticar el statu quo dice que de nuevo estas magníficas provocaciones de Groys dice que en el fondo un artista vanguardista es un profeta es un profeta secularizado y que hace un profeta un profeta generalmente los profetas hacen anuncios anuncios apocalípticos y los anuncios apocalípticos del del artista vanguardista por ejemplo anuncia todos lo sabemos que ha llegado el tiempo la vocación del 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 artista de vanguardia es decirnos que no hay vocación que ha llegado el tiempo del fin de las vocaciones del fin de que ha llegado el tiempo que hay que en el que hay que desprofesionalizar la profesión de artista es decir ya no se puede reducir la profesión de artista a un conjunto de habilidades de conocimientos que solamente puede tener el artista cualquiera puede ser artista otro anuncio apocalíptico luego volveremos a esta cuestión profetiza profetiza porque el artista vanguardista si es un profeta tiene que profetizar cosas apocalípticas apocalípticas como que el tiempo es breve que ha llegado que el tiempo se el tiempo es breve es decir en el fondo que ha llegado en el fondo es de nuevo esta idea ha llegado el fin del estatus quo el fin de esta sociedad de este estilo que nos parecía que era el último el tiempo es breve el mundo en el que vivimos es transitorio todo todo a pesar de que pensemos que vivimos en una sociedad consolidada sedimentada etcétera todo está destinado a desaparecer este es el anuncio que hace el artista de vanguardia esto significa dice Boris Groys en el universalismo débil y en otros textos que el tiempo de la modernidad y más aún si pensamos en la ultramodernidad en la que vivimos hoy o posmodernidad está marcado por el cambio permanente porque todo porque toda tradición todo estilo todo estilo de vida está destinado a desaparecer nuestro tiempo en cierto modo el pensar pensar la vanguardia lo que hace la vanguardia como profeta secularizado es pensar el problema de los apocalipsis culturales bueno volveremos volveremos a esta cuestión está claro por lo que estoy diciendo que el arte de vanguardia utiliza el vocabulario de la iconoclastia Boris Groys nos va a decir así tal cual que la vanguardia es iconoclasta porque se dirige contra los valores vigentes porque los destruye o anuncia su falta de vigencia pero el tema es que según Groys el gesto iconoclasta o por menos durante mucho tiempo en la modernidad al menos el gesto iconoclasta ha implicado la destrucción de los viejos ídolos en nombre de nuevos dioses de nuevos ídolos es decir se destruyen lo que hace la vanguardia destruye imágenes destruye iconos antiguos pero para producir otros nuevos es así la vanguardia en tanto iconoclasta mecanismo de innovación histórica mecanismo de producción de nuevas imágenes más que de destrucción de imágenes la vanguardia no se en esta dimensión iconoclasta que tiene destruye imágenes pero para crear nuevas imágenes en el fondo la iconoclastia conduce a una nueva iconofilia no es este tipo de iconoclastia aunque hay otras iconoclastias que son iconófobas pero esta iconoclastia no tiene por qué ser iconófoba no tiene por qué conducir la destrucción de los viejos iconos al fin de las imágenes es más sucede lo contrario la destrucción de esos viejos de esas viejas imágenes de esas imágenes que consideramos que ya son viejas que ya no pueden expresar los tiempos en los que vivimos están unidas esta destrucción al levantamiento de nuevas imágenes a la creación de nuevas imágenes podríamos decir que si este tipo de iconoclastia a la que se refiere Boris Groys por lo menos es así lo que se me ocurre en principio quizás sin haberlo reflexionado suficientemente pero tengo la impresión de que es una iconoclastia bastante diferente a la iconoclastia como decía Manuel él conoce muy bien la tradición bizantina pero es diferente esta iconoclastia moderna a la iconoclastia bizantina o la iconoclastia premop para emplear un concepto que todos podemos entender iconoclastia premoderna porque es una iconoclastia que se centra en la cuestión de la novedad se centra en el tiempo lo importante es destruir lo viejo destruir lo viejo lo viejo que en muchas ocasiones pensemos ahora ya me estoy acercando al tema del cine pensemos en un autor en un filósofo que ha hecho cine y además un cine muy iconoclasta que es Guy Debord el autor de la sociedad del espectáculo del libro pero también de la película su cine iconoclasta que pasa por destruir imágenes viejas tiene que ver con la crítica de la separación de la separación de las imágenes que se separan las imágenes del espectáculo el espectáculo que se separan de la verdadera realidad que es la que vivimos es la realidad de la explotación imágenes que tienen que ver poco con la vida con lo real ser iconoclasta es destruir esa separación que establece el arte el arte por ejemplo o el cine por ejemplo de Hollywood en cambio en la época premoderna la iconoclastia está centrada la obsesión de los autores iconoclastas es luchar contra la idolatría que es una obra de arte idólatra es una obra aquí la clave no es la separación la separación entre la imagen y la vida la imagen y lo real el problema de una obra idólatra es que pretende confundir la imagen la representación con la vida con lo real confunde la obra de arte idólatra confunde lo divino con lo humano lo inmortal con lo mortal lo perfecto con lo imperfecto la representación con la vida con la verdad con lo real bueno ¿qué pasa en la posmodernidad? he hablado de una iconoclastia premoderna de una iconoclastia moderna ¿qué pasa en la posmodernidad? esta iconoclastia moderna que sobre todo tiene que ver como ahora diré voy a dedicarle muy poco tiempo me temo al cine con la innovación con crear imágenes nuevas la crítica la crítica en la modernidad la crítica dice Boris Groist de la iconoclastia cuando tiene un cierto regusto reaccionario si se trata de acabar con estos procedimientos iconoclastas con lo viejo con aquellas imágenes que no reflejan bien lo que es la realidad que se han separado de la realidad como dice Guy de Bog es natural que se diga que esa crítica de la iconoclastia tiene un regusto reaccionario pero en la posmodernidad no tiene por qué ser así la crítica de la iconoclastia no tiene esto es lo que nos dicen algunos textos Boris Groist no tiene por qué ser la crítica de la iconoclastia reaccionaria por varias razones digo algunas seguro que hay más pero algunas que tengo aquí apuntadas la sociedad que idolatra la innovación que ha sido la sociedad moderna en realidad no ha tenido en cuenta en muchas ocasiones los costes del progreso me gusta más llamar más que utilizar el término progreso desarrollo el esvilupo al que se refieren los italianos y que tanto obsesionaba a un autor que vimos también en otras sesiones aquí en el círculo Pasolini y que también decía cosas que podrían entonces interpretarse que tenían un regusto reaccionario aunque desde nuestro punto de vista actual quizá no tenga tanto regusto reaccionario bueno no se ha tenido en cuenta durante la modernidad muchos de estos costes y hoy sí los tenemos los costes del desarrollo o de ese progreso acelerado que tiene consecuencias ecológicas y de otros tipos además se ha descubierto hoy somos conscientes que la iconoclastia no solo se dirige contra lo viejo es falso que solo se dirija contra lo viejo también se dirige la iconoclastia contra lo nuevo y casi desde el principio de los tiempos pero si no desde el principio de los tiempos desde el principio del cristianismo o sea las nuevas imágenes del cristianismo el Cristo crucificado se refiere a esto a esto el propio Boris Groys pues va a ser perseguida va a haber una iconoclastia contra los iconoclastas además hoy la iconoclastia la crítica de la iconoclastia no tiene por qué ser no tiene por qué tener un rebusto reaccionario porque en muchas ocasiones encontramos una iconoclastia que se traduce en iconofobia que no implica porque durante la modernidad la iconoclastia estaba unida estaba unida a un aumento a un aumento de la o a una celebración de la capacidad de las facultades del ser humano mientras que la iconoclastia contemporánea que encontramos detrás de autores desde Lyotard a cineastas como Lyotard Bachman más bien tiene que ver con la crítica de las facultades humanas para acceder a lo real con la crítica de la imaginación del entendimiento de la razón etcétera con la imposibilidad de las imágenes de los conceptos para para expresar la verdad lo real etcétera la y sobre todo es una iconoclastia que pone de relieve la la incapacidad la falta de poder del ser humano cuando durante la modernidad la crítica la iconoclastia la crítica de lo viejo tenía una función radicalmente opuesta bueno así que pensar en la iconoclastia la iconoclastia en la modernidad sobre todo es reflexionar implica reflexionar sobre la innovación tengo aquí tengo aquí muchas cosas ha escrito mucho sobre esto no sé no sé cómo hay un texto en la lógica de la colección en el que un texto que ha traducido yo lo he leído en la traducción de Manuel que me parece bueno casi todos me parecen fascinantes pero hay uno que sobre todo me parece especialmente fascinante que se titula el futuro pertenece a la tautología donde explica muy bien todo esto cosas que creo que estoy diciendo y como ha dicho Manuel siempre con gran claridad con asombrosa claridad a veces ese exceso casi podríamos decir que a veces con un exceso de claridad que convierte también algunos pasajes casi en humorísticos con Boris Grays yo siempre tengo esta impresión de que es filósofo pero al mismo tiempo es artista es artista y esos excesos son también excesos de artista me da la impresión o que tiene atrevimientos afortunadamente y esto es lo bueno de Boris Grays frente a nosotros los académicos que no tienen los académicos el artista siempre va más allá que el académico siempre es más atrevido y por eso quizá también ve más claramente bueno dice en el futuro esto tiene que ver con lo que Manuel estaba comentando antes sobre la basura sobre la basura que es buenísimo esto de la basura pensar en el tema puede parecer también una exageración un académico no se expresaría de esta manera vamos a hablar de vanguardia de lo que hace la vanguardia y todo esto tiene que ver con basura con basura bien sí pero lo leemos y la verdad es que es así yo creo que que cuando cuando lo leemos con atención con afecto tiene razón tiene razón mucha la innovación se convierte dice Boris se convierte en la modernidad en el principal criterio para producir arte valioso arte bueno arte que debe conservarse y por tanto entrar en los archivos y por tanto entrar en el museo en la filmoteca si hablamos de cine en la biblioteca etcétera si hablamos de literatura etcétera en el archivo dada la sobreabundancia de textos e imágenes que en el pasado pero sobre todo en la actualidad donde los medios técnicos favorecen esta sobreabundancia de textos e imágenes se precisa de una censura se precisa de censura se necesitan criterios que prohíban que censuren que limiten la producción cultural que limiten la producción para no estar inundados de basura cultural porque esos criterios son los que nos van a permitir diferenciar entre así de radical así de pero entendamos no es una metáfora pero en el fondo dice eso necesitamos criterios para distinguir lo que es basura cultural de aquello que no es basura cultural porque si no tenemos ningunos criterios dada la sobreabundancia de textos de imágenes vamos a terminar ahogados ahogados y en cierto modo es esto hoy que vivimos la crisis de los criterios de estos criterios que se han utilizado en el pasado para decidir que es basura cultural y no tenemos la amenaza de acabar ahogados por una gran cantidad de basura cultural en el fondo quiere decir esta cosa tan radical en este texto el futuro pertenece a la tautología han habido fundamentalmente dos criterios para diferenciar lo que es basura cultural voy a utilizar no estos términos tan radicales lo que es basura cultural de aquello que no es basura cultural de aquello que es valioso y que por tanto merece entrar en el museo en el archivo para entendernos dos criterios el de la calidad y el de la innovación en el fondo dice Boris Groist que no hay más no hay más criterios para diferenciar lo que es basura lo que no es basura para establecer esta esta censura que nos permita no ahogarnos la calidad es algo que sobre todo pertenece más bien a la época premoderna es lo que se establece de acuerdo con un canon o aquello que en otras épocas se denominaba una poética en filosofía y ciencia dice Boris Groist que la calidad se llama verdad en el arte se llama belleza el establecimiento de un canon lo que hace es producir identidad cuando el criterio para producir arte que sea valioso y que entre a los museos es la calidad lo que producimos es tendemos a producir obras lo más idénticas posibles porque porque se tienen que ajustar todas esas obras a esa poética o a ese canon a esa poética o a ese canon en cambio el otro criterio que es el que va a asumir la modernidad es el criterio de la innovación de la innovación y esto es lo que tiene que ver obviamente con la iconoclastia con la innovación se trata de acabar con lo viejo lo valioso lo que debe permanecer es lo nuevo es lo diferente lo que no existía antes así que mientras la calidad produce identidad la calidad produce identidad la innovación produce diferencia cuando leo estas cosas estas de formación profesional para mí es inevitable siempre pensar que al mismo tiempo que se puede decir estas cosas en relación con la estética moderna si pensamos en la filosofía política moderna el concepto que sería semejante o que hace cosas parecidas a lo que hace la innovación en el arte es el concepto político de poder constituyente poder constituyente tiene esa dimensión iconoclasta esto no lo dice Boris Groys pero casi Boris Groys me da la impresión tengo la impresión de que quiere decir esto y la innovación esto es lo casi lo vuelvo a repetir es lo que quería decir antes Boris Groys dice que la innovación en la modernidad se entiende en el sentido de incremento de poder incremento de poder la eliminación de lo anticuado de aquello que consideramos que ha quedado viejo obsoleto impotente todo eso esta eliminación lo que hace es preparar para lo venidero para un mundo venidero para obras que expresen que estén llenas de vitalidad que expresen el nuevo concepto de libertad de emancipación etcétera por eso nuevamente decimos que la crítica de los procedimientos iconoclastas modernos para innovar ha solido tener un regusto reaccionario pero de nuevo vuelve este Groys que puede parecer sorprendente estoy siguiendo el hilo de su argumentación dice que es vale pero hemos dicho la innovación hay que entenderla en el sentido de incremento del poder y enseguida puede ser que nos atrevamos a hacer llegar a la siguiente conclusión que es un error que es relacionar la innovación con la libertad casi lo que estaba diciendo invitaba a relacionar la innovación con la libertad pero nada más lejos de lo que quiere decir Boris Groys la innovación no tiene que ver con la libertad la libertad realmente en el arte tendría que ver con poder hacer tanto lo viejo como lo nuevo pero esto no es lo que nos dice el criterio moderno de la innovación no podemos elegir entre lo viejo y lo nuevo entre lo repetido y lo original entre la identidad y la diferencia tenemos que hacer cosas nuevas diferentes la innovación está unida no a la libertad está unida a la censura está unida a la prohibición está unida a la represión lo que la innovación la innovación nos prohíbe obviamente es lo que solía hacerse lo viejo pero la innovación en cierto modo hasta cierto punto prohíbe lo que sale de sí misma porque una cosa una vez hecha la cosa nueva ya deja de ser de ser nueva y ya está condenada si se vuelve a hacer ya está condenada a repetirse y a quedar obsoleta y vuelve este profeta secularizado que es el artista de vanguardia para decirnos que ha llegado el tiempo de que sustituirlo por una nueva obra dice a continuación Boris Groys algo que es muy sensato y es que no hay innovación o sea al final los que deciden quiénes son los que deciden que hay innovación los archivos no hay innovación sin archivos sin museo sin filmoteca sin biblioteca etcétera porque no podemos saber si una cosa es nueva si no existe ese museo que nos diga que es lo que ya ha sido realizado es el archivo el museo la filmoteca etcétera lo que produce diferencia y hoy llegamos a un tiempo que es el tiempo el tiempo postmoderno el tiempo de la crisis de la innovación el tiempo de la crisis de la innovación el tiempo postmoderno es el tiempo de esta crisis esta crisis hay varias circunstancias que explican la crisis de la innovación de lo nuevo voy a decir algunas seguro que hay más voy a decir algunas y enseguida voy a pasar porque me quedan como 10 minutos voy a pasar enseguida pasaré al cine la crisis de la innovación tiene que ver por ejemplo dice Boris Gros que cada vez en los últimos tiempos en los últimos decenios tuvo lugar una especie de revuelta democrática utiliza esta palabra democrática contra la innovación porque revuelta democrática porque ya hemos dicho no se puede hacer cualquier cosa la libertad la libertad y la democracia y acabar con las jerarquías no puede estar relacionado con ese criterio que finalmente nos prohíbe hacer lo que queramos esta revuelta democrática tiene que ver con esa reivindicación de lo kitsch con la reivindicación de la cultura de masas con el homenaje al arte que durante mucho tiempo nos ha parecido trivial con el homenaje a la cultura pop etcétera bueno la crisis la crisis de la innovación esto solo lo lo enuncio porque esto pues claro es uno de los grandes temas de la filosofía de la historia pero bueno es así los tiempos modernos perdón en los tiempos postmodernos en los tiempos actuales pues lo que desde hace ya mucho tiempo se viene cuestionando el contexto histórico universal son tiempos en los que ya no se cree en la historia universal pero si no se cree en la historia universal es imposible creer en la innovación es imposible si no hay historia universal esto es lo que nos quiere decir Boris Groys no es posible hablar de innovación se desintegra con la desintegración del concepto de historia universal se desintegra el concepto de innovación porque ya no podemos si ya no hay una historia unilineal si la historia se multiplica ya no podemos decir que es nuevo o viejo porque en esta situación de pluralidad histórica en la que vivimos lo que es nuevo en un contexto particular puede ser viejo en otro y viceversa y también me gustaría decir porque es algo que lo que insiste mucho Boris Groys que hoy vivimos claro una crisis profunda ya hemos dicho la innovación depende de los archivos de lo que nos digan los archivos son los archivos realmente los que producen diferencia y hoy vivimos una crisis profunda de los archivos los archivos de los museos filmotecas bibliotecas etcétera crisis de los archivos en el sentido de que de que cada vez les cuesta más realizar la función que realizaron durante la época moderna esta función de acabar con la basura cultural cada vez es más difícil que los museos puedan acabar con la sobreproducción cultural porque cada vez se producen cosas producen más cosas nuevas y por tanto el criterio de la novedad que es el criterio que manejan los archivos que manejan los museos etcétera ya no es válido para acabar con esa sobreproducción cultural insiste mucho en esto Boris Groys las cosas nuevas o diferentes se producen estoy parafraseándolo a tan alta velocidad la nueva tecnología estoy parafraseándolo o leyéndolo la nueva tecnología ya no solo sirve para dice Boris Groys para reproducir lo idéntico sino también para producir la diferencia las diferencias son producidas técnicamente son producidas en serie así que la innovación no puede ser un criterio de censura en suma para contener la sobreproducción cultural bueno pero no hay más criterios el problema según Boris Groys es que no hay más criterios o el de calidad o el de innovación y piensa que la abolición de la censura de la innovación que es lo que realizaban los museos los archivos en el fondo puede suponer la abolición de toda censura y esto pues tiene un alto peligro y es un gran problema es un gran problema porque es el problema de acabar acabar inundados por esa basura cultural a la que antes nos referíamos voy a volver a a parafrasearlo o a leerlo a leerlo o así rápidamente a Boris Groys dice en este escenario Groys de postmoderno en el que ya no hay criterios el de calidad e innovación ni autoridades o instituciones los archivos que puedan determinar el valor cultural de la obra es decir si debe perecer o no lo del cubo de la basura en este escenario se produce finalmente una competencia directa entre las obras y los diferentes enfoques culturales pero quien decide que obras de esas son las valiosas y deben entrar en el archivo las instituciones ya hemos dicho que no pueden hacerlo esto recae en cada uno de nosotros en el individuo cualquier individuo puede ejercer debe tener esa misión brutal desmesurada como en muchas ocasiones esto también me llevaría a pensar el paralelismo con esta función desmesurada brutal que tiene el individuo con la función que tiene en la política contemporánea el hombre el hombre y la mujer neoliberal pero bueno no tengo tiempo de pensar en estas cuestiones sin criterios compartidos por todos si ya no sirve el criterio de la innovación si ya no sirve el criterio de la calidad y aún menos el de la calidad es inevitable y no queremos morir inundados por la basura cultural y en fin tenemos que tomar la decisión de qué cosas leer qué cosas ver etcétera según Boris Broits en este contexto es inevitable que termine imponiéndose la arbitrariedad el decisionismo es inevitable que termine imponiéndose la identidad la banalidad la tautología la identidad en este contexto todas las opiniones cuando no hay criterios estos criterios ya no sirven a los que antes nos referíamos en el fondo todas las opiniones o juicios que tengan los individuos pueden ser válidos porque ya no se puede ya no existen esos criterios ya no existe verdad ya no existe belleza ya no existe novedades o ya no sabemos si algo es una novedad o no etcétera en este contexto impera la banalidad porque si todas las opiniones son son válidas y todas las opiniones son importantes todas son igualmente insignificantes y en este contexto se impone también la tautología porque qué obra finalmente las obras cuando decidamos qué obra deben salvarse qué obras son valiosas lo vamos a decidir porque pensamos que son valiosas porque hemos decidido que sea así la obra se salva porque hemos decidido que es valiosa pero en el fondo carecemos de es buena porque es buena carecemos de unos criterios finalmente tenemos que acudir a un decisionismo a unos criterios que no que en el fondo no aspiramos a que sean compartidos no podemos aspirar a que sean compartidos por los demás todo esto tiene que ver también no me va a dar tiempo de hablar del cine ahí está la exposición también me fascina mucho otro de los de los ensayos el que se titula La voluntad la voluntad de descansar la voluntad de descansar todo esto tiene que ver este escenario que si finalmente se da es un escenario bastante cansado bastante cansado porque es mucho peso sobre el individuo sobre un individuo ya no hay esas instituciones que nos ayudan a tomar a decidir qué es basura o no todo esto es muy cansado muy agotador en el fondo es esto de lo que quiere hablar dice quiere hablar Boris Groys en este artículo La voluntad de descansar y donde establece también una magnífica es un texto de filósofo y de artista ese texto de la voluntad de descansar la vanguardia moderna en realidad vuelvo a un texto anterior el de el universalismo débil lo que he dicho anteriormente sobre el criterio de la importancia que tiene la innovación en la modernidad da lugar a una situación aporética lo nuevo siempre termina convirtiéndose en viejo y esto no podemos descansar siempre habrá que estar innovando no hay descanso pero la vanguardia moderna descansó la vanguardia moderna aparte de ser un profeta secularizado y de dar esta mala noticia y es que las cosas que creemos que son buenas valiosas se van a convertir en obsoletas viejas y que vamos a desear que entre en el museo otra cosa nueva aparte de esto de darnos esta mala noticia también se preguntó en cómo una de sus obsesiones era cómo escapar al cambio permanente y descansar y dejar de innovar la vanguardia quería producir imágenes que fueran definitivas que no tuvieran que no sufrieran este proceso de innovación de cambio que no se quedaran obsoletas esto lo explica en ese magnífico ensayo del universalismo débil la única manera de conseguir esto es creando creando imágenes que las llama débiles universalismo débiles imágenes que son transhistóricas pero estas imágenes transhistóricas trascendentales en sentido kantiano es decir que finalmente se convierten en condiciones de posibilidad de cualquier otra imagen son imágenes que en el fondo pueden hacerlas cualquiera que son imágenes que no necesitan esa pericia ese saber ese dominio ese genio que precisa que precisa alguien que se denomina artista esto en el fondo es lo que según Boris Groys hace Kandinsky cuando reduce la pintura a combinación de colores y formas esto es en el fondo lo que hace Malevich cuando reduce la imagen a la relación entre el objeto contemplado y el espacio de exhibición pero es verdad que finalmente esto es lo la vanguardia pensó que podía descansar que finalmente ya había conseguido imágenes trascendentales imágenes que no que no iban a sufrir este proceso de innovación de cambio de transformación etcétera pero finalmente la vanguardia no descansó porque esas imágenes imágenes débiles se exhibieron en el mismo espacio donde se exhibían las imágenes fuertes se terminaron identificándose con un determinado estilo con una determinada sociedad y sufrieron también ese proceso de innovación que sufrían las imágenes fuertes y el gesto el gesto iconoclasta trascendental transhistórico de la vanguardia tuvo que repetirse finalmente bueno pero lo que Boris Groys aparte de esto lo que Boris Groys quiere decirnos es que según él los postmodernos no entiende no entiende hoy no se entiende esta función que tenía la vanguardia piensa que el artista de vanguardia se cansa porque el artista de vanguardia es es un autor que persigue un fin un objetivo que que está todavía muy lejanos un final que está muy lejos de alcanzar de alcanzar pero pero insiste Groys que las vanguardias históricas creyeron que ese objetivo había sido alcanzado había sido alcanzado pero hoy no pensamos o sea hoy cuando cuando queremos realizar un arte de vanguardia según Boris Groys es un arte que se convierte en un arte es difícil esto explicarlo en un minuto que me queda pero en un arte fundamental o quizá ya ni me quede ese minuto un arte fundamentalista porque esto es en cierto modo el cansancio postmoderno el cansancio el artista de vanguardia considera que ha llegado ha conseguido su objetivo que es producir imágenes que no sean trascendentes que no sufran este proceso de innovación que no se queden obsoletas y por tanto descansan pero como en el mundo postmoderno según Boris Groys que es un mundo de extraordinaria complejidad se ha perdido la fe se ha perdido la fe la confianza en alcanzar ese objetivo ese final esas imágenes trascendentales en el fondo es posible él considera que es posible en esta situación postmoderna en esta situación de complejidad donde estos criterios que antes funcionaban en el pasado funcionaban ya no funcionan en este contexto complejo es posible repetir todavía es posible repetir el gesto de la vanguardia buscar la posibilidad que hayan artistas que busquen esas imágenes transhistóricas esas imágenes trascendentales pero dice Boris Groys que en nuestro tiempo ese gesto de la vanguardia se repite como fundamentalismo porque la vanguardia encontró como un científico encuentra la verdad encontró esas imágenes trascendentes hoy no las encontramos las producimos las creamos de una forma quizá decisionista arbitraria creo que es esto creo que es esto lo que quiere decir Boris Groys cuando señala que la voluntad de simplificar lo complejo que estaba detrás del arte de la vanguardia cuando se repite hoy se repite como fundamentalismo porque en el fondo ya no podemos distinguir entre imágenes que pertenecen ya esto es imposible por lo que acabamos de decir según Groys no podemos distinguir entre imágenes que pertenecen a la vanguardia e imágenes que pertenecen al kitsch pero si somos capaces de distinguir entre un uso vanguardista de la imagen es decir podemos usar imágenes para mostrar la misma una incluso con imágenes que se han sido consideradas kitsch las podemos utilizar para mostrar la estructura de la imagen para hacer visible el medio que es en el fondo lo que hacían los artistas de vanguardia cuando creaban esas imágenes trascendentales si somos capaces de distinguir entre el uso vanguardista de la imagen y el uso kitsch es decir el uso de la imagen para producir un efecto político un efecto relacionado con el entretenimiento con la publicidad con la propaganda en el fondo esta diferencia entre estética y diseño subyace con la que empezamos subyace a lo que estamos comentando ahora ya para terminar termino porque ya me he pasado creo que ya he pasado los 40 minutos y ahora me faltaba hablar y ahora creo que creo que con todos estos elementos con todos estos elementos que he puesto sobre la mesa creo que sería muy productivo productiva la visión del video collage del video collage de leites iconoclastas que en el fondo yo también aparte de de invitaros a ver el video y por supuesto leer el programa la traducción de Manuel de las palabras de Boris de Boris Groys también os recomiendo que leáis un texto porque en el fondo creo que deleites iconoclastas es la puesta en escena es algo igual que la sociedad del espectáculo de Guideborg la película de la sociedad del espectáculo de Guideborg es la la puesta en imágenes del libro este video collage es el video es la la puesta en imágenes y sonidos del texto la iconoclastia como procedimiento estrategias iconoclastas en el cine está ahí todo o sea en ese texto todas las imágenes que aparecen en deleites iconoclastas empieza con la con el gesto radical de iconoclastia que es la imagen célebre célebre de la navaja de Buñuel del perro andaluz el comienzo del perro andaluz de la navaja del ojo y la navaja bueno empieza así deleites iconoclastas y todas las imágenes que ahora no puedo desde películas iconoclastas donde se tematiza la iconoclastia en Hollywood para criticar la iconoclastia películas de catástrofes como Armagedón o películas de alienígenas de monstruos de vampiros alienígenas como Marte Ataca de monstruos de superhéroes como Batman y otras donde se tematiza pero para criticar la iconoclastia otras películas donde se tematiza la iconoclastia pero para alabarla y en el fondo para criticar la sociedad del simulacro de la simulación en la que vivimos en que las imágenes producidas por Hollywood están muy alejadas de lo real etcétera el show de Truman el show de Truman y Matrix podría haber utilizado otras películas origen de Nolan etcétera bueno pero eso está ahí y sobre estas cuestiones reflexiona en ese artículo reflexiona también sobre gestos iconoclastas ya más serios como puede ser la iconoclastia de Guy Debord la sociedad del espectáculo está ahí la sociedad del espectáculo y lo que dice Guy Debord y especialmente reflexiona sobre gestos iconoclastas que es lo que más me interesa y con esto termino lo dejo así en suspenso ya lo veréis pero que tiene que ver con gestos iconoclastas del cine contemporáneo o sea creo que porque el cine inicialmente el cine inicialmente fue iconoclasta con otros medios el cine él insiste mucho en algo que es evidente cualquiera que reflexiona sobre el cine se da cuenta de ello en la ambivalencia del cine por un lado el cine es el arte de la imagen en movimiento y cuando aparece se asocia al ensalzamiento de la vida de la vida activa frente a la vida contemplativa se asocia con toda una serie de filosofías vitalistas etcétera pero al mismo tiempo la ambivalencia del cine es que es hay artes hay pocas artes como el cine en las que el espectador sea esté tan inmóvil y sea tan pasivo como el cine como es el espectador de cine y especialmente el espectador del cine de Hollywood bueno en relación con esta segunda parte es cuando se va a producir sobre todo gestos iconoclastas en relación contra la crítica de esta inmovilidad o de pasividad del espectador de cine aunque inicialmente cuando sobre todo dice Boris Groys los que reflexionaban sobre el cine se detenía especialmente en esta dimensión del cine como arte de imágenes en movimiento la iconoclastia en el cine se dirigía más bien contra otros medios contra otros medios pero digamos a partir especialmente del decenio del 68 y con una obra tan emblemática como la sociedad del espectáculo de Guy de Boch va a ser como muy habitual esta crítica del medio cinematográfico desde el propio cine la crítica iconoclasta al cine en nuestro tiempo hay una crítica aparte de esas tematizaciones de esas críticas que no son serias en el fondo como las que antes me he referido del show de Truman o de Matrix hay otras críticas a la precariedad de la imagen al alejamiento a que realmente la imagen cinematográfica está lejos de lo que es la vida de lo que es la realidad etcétera que insisten en el carácter precario de la imagen en el fondo todas estas tecnologías que tienen que ver con el ordenador el DVD que nos permiten parar la imagen que nos permiten volver a ver la imagen en varias ocasiones son tecnologías que nos inviten a hacer gestos iconoclastas contra el cine toda una serie de películas en las que son excesivamente desmesuradamente lentas esa tendencia contemporánea a crear un cine muy lento también para Boris Groys creo que esto es un ejemplo de iconoclastia producida dentro del cine contra el cine de Hollywood contra esas imágenes que han quedado viejas obsoletas pero sobre todo hay un ejemplo de iconoclastia radical que consiste en llevar el cine a la sala de exposiciones llevar el cine a la sala de exposiciones y termino lo leo termino con esto porque y lo dejo así lo dejo también no lo voy a explicar porque me llevaría mucho tiempo pero es muy negro esto lo que dice es un gesto de iconoclastia muy radical llevar el cine a la sala de exposiciones y producir un cine que se adecue a lo que significa llevar el cine a la sala de exposiciones o sea la sala de exposiciones el espectador ya no está sujeto ya no está atado a una butaca se mueve entonces lo lógico es que el cine que se exhibiera dice Boris Groys en la sala de exposiciones es producir un cine muy lento una imagen en movimiento pero que casi pareciera inmóvil y dice así Groys el visitante de la instalación si si se exhibieran imágenes en movimiento en la que la imagen cambia tan lentamente que parece inmóvil el visitante de la instalación no podría decir si es una imagen móvil o inmóvil pues puede ser que se le haya pasado por alto determinados acontecimientos aquí el tiempo dice Groys no es vivido como tiempo del movimiento en la imagen cinematográfica sino como incierto así las proyecciones de imágenes cinematográficas casi inmóviles en los espacios dispositivos tradicionales demuestran el carácter precario incierto ilusorio de toda identidad de la imagen y añade algo más que esto es muy esto es lo realmente radical y oscuro apocalíptico quizá y por eso este final es el comienzo de deleites iconoclastas es la navaja de Buñuel dice aún más Boris Groys si al principio de la historia del cine que esto es lo que hacía al principio de la historia del cine según Groys el cine no se atacaba a sí mismo atacaba a otros medios a los medios en los que exhibían imágenes inmóviles si al principio de la historia del cine se atacaba la contemplación inmóvil vuelve al final en nuestro tiempo la quietud al cine pero como observación ciega de la nada negra el film pierde el movimiento transformándose en un rectángulo negro cuando uno se mueve a tientas en el espacio negro de la instalación para orientarse mejor no puede sino recordar la imagen del ojo cortado de la película de Buñuel un gesto que promete trasladar el mundo a la oscuridad que promete arrojar el mundo a las tinieblas que promete arrojarlo todo a la basura bueno aquí acabo muchas gracias muchas gracias Antonio me he pasado lo siento me he pasado pero lo sabíamos lo sabíamos de antemano bueno yo creo que tenemos tiempo para una pregunta quizá dos muy rápidas la voluntad de descansar que citabas pero vamos yo creo que hay tiempo para una pregunta o dos yo te animaría pues una muy paternalista esto pero te animaría a seguir leyendo porque porque tu lectura aunque haya sido muy como has dicho muy reciente produce una guía una especie de guía para los perplejos de lectores de Grois muy potente a mí me has hecho me has hecho ver algunas cosas que podría haber dicho y en mi torpeza no he dicho por ejemplo has llamado la atención no es una pregunta es casi un gesto de agradecimiento has llamado la atención sobre conceptos esenciales que son recurrentes en el trabajo de Boris Grois como vanguardia entendida de una manera muy radical en el fondo consigue reducir a un solo grito digamos el llevar el arte a la vida eso que está debajo de todos los manifiestos de las vanguardias el concepto de iconoclastia el concepto de muerte que en el caso de Boris Grois está muchas veces inteligentemente unido a la razón a la idea de razón como producto del miedo a la muerte y está muy ligada en esto es una de las cosas en las que se nota que es un buen destructor de basura digamos de psicobasura intelectual está muy unido a la idea de creatividad es muy crítico Boris Grois con esta idea a veces un poco optimista buenista de que la creatividad consiste en crear novedades la creatividad consiste fundamentalmente en matar cosas en eliminar posibilidades y quedarte con una esto lo sabe cualquier artista bueno pero te quería agradecer especialmente que haya llamado la atención sobre dos cosas una yo no lo he dicho pero digamos el cóctel maravilloso o los cócteles maravillosos que prepara Grois los prepara un coctelero que tiene esos ingredientes que a mí me parece haber digamos encontrado en su obra mientras le traduzco o cuando le leo pero en el fondo se podría preguntar bueno pero el cóctelero en el fondo ¿qué es? desde el punto de vista filosófico radicalmente yo creo que es un fenomenólogo radical y eso es una de las cosas en las que se nota y eso me permite responder mejor quizás a la pregunta de Eduardo supongo que tiene que ver con su tema de mañana es que no solo no es un postmoderno apocalíptico sino que es un postmoderno que más que irónico trabaja el humor digamos que trata con afecto las posturas incluso las que le parecen estúpidas hay un afecto por la realidad hay un enfrentarse a la realidad y resolverla con humor él cita en algún texto aquello de Kierkegaard de que bueno en ese sentido no es postmoderno porque digamos la popularidad radical es una ironía de la ironía es una ironía de la figura retórica que subierte todas las figuras retóricas y por eso usa mucho el humor cita eso de Kierkegaard de que ironía es cuando te ríes del mundo humor es cuando sabes que en el fondo el mundo se acaba riendo de ti o sea que en muchas de las argumentaciones de Boris Roy termino con esto y doy tiempo a la segunda pregunta hay algo de ese chiste malo que se cuenta de un señor que se queda colgado o una señora me da igual que se queda colgado de un acantilado y dice en fin por favor que alguien me ayude entonces se oye la voz de Dios que dice bueno suéltate que yo te recojo hay alguien ahí y dice suéltate que soy Dios que yo te recojo y dice hay alguien más entonces siempre hay algo más siempre hay como una vuelta más siempre hay como una posibilidad más de no acabar con el tono con el tono apocalíptico así que gracias por tu por tu clave de lectura porque es ha sido estupenda gracias alguna pregunta fíjate sobre eso si no hay sobre hacerme eco también de tu comentario muchas gracias Manuel en el fondo no es tal como tú lo sabes mejor que yo no lo he leído completamente y desde luego no he leído estas últimas cosas el último libro al que te refieres al que nos has citado no es no es apocalíptico ni es fundamentalista ni es ese fundamentalista ese individuo en el que finalmente quiere bueno quiere en este mundo en el que no en el que ya no hay ningún criterio en el que todas las opiniones son válidas yo creo que no es fundamentalista pero en un texto lo dijo también y no sé cómo interpretarlo del todo dice que en lugar de ser fundamentalista y hacer un esfuerzo desmesurado que es muy complicado en nuestro tiempo en la actualidad por simplificar la gran complejidad en la que vivimos en lugar de esto y esta parte me gusta yo estoy también aquí siempre me considero federalista creo en la complejidad etcétera él dice lo tengo aquí apuntado dice que hay que admirar estéticamente casi contemplativamente la complejidad sin hacer un esfuerzo por superarla esfuerzo que solamente puede ser fundamentalista que hoy solamente lo pueden hacer realmente los fundamentalistas y que hay un esfuerzo que además lo único que hace es dejar detrás de sí de nuevo el artista lleno su obra siempre llena de metáforas lo que deja detrás de sí ese fundamentalista en lugar de producir un jardín de producir algo nuevo algo jardín esta idea muy antigua que se asocia a la belleza deja detrás de sí un desierto un desierto un vacío un vacío no es en fin no hay que no hay que llegar no hay que ser no hay que vamos no es necesario utilizar no tenemos que utilizar hoy para para guiarnos en el mundo contemporáneo la navaja de Buñuel no se trata de ir de que de que sea de que acabemos de que acabemos todos ciegos ¿no? para no ver tanta basura ¿no te parece antes lo he explicado muy mal pero digamos que la diferencia humana está entre el contexto en el que crece filosófica y ideológica anteriormente en la función jurídica y el contexto europeo es que es fundamentalmente que en el segundo el nuestro las revoluciones no han durado demasiado y han tenido lugar las revueltas políticas en los cambios sí, claro en el estable y pacífico contexto de la democracia liberal mientras que sí que hay un país en el que totalitarismo o la opción digamos materializar de ser higiénico triunfó y se hizo culturado durante 70 años y la sensación que se tenía es que no hay donde ir no porque digamos los jerarcas sean movilistas y conservadores sino que ya estaban en el futuro porque ya podían descansar ya podían descansar esto es el plan de época debajo de esta área o sea que más quieres por decir digamos de lo que en mi negocio se llama la proyección del éxito eso hace que eso te da una visión de la eso que a Boris Freud se puede interpretar como un pensador ambiguo pero lo puede interpretar también como un pensador radical y conscientemente antivalente porque si no eres antiguo ni antivalente no hay por donde coger la libertad es un mundo en el que todo se conecte con todo siempre sirve pero es posible un mundo fundamentalista o totalitario y si tienes esa experiencia eres muy impermeable a esos tierras categoriales a esos tratamientos de se acabó la victoria a esa a esa eso es lo que hay no hay más siempre hay más si yo 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 también amo esas palabras ambivalencia complejidad que la libertad sea en el fondo lo que antes he dicho libertad realmente no es producir cosas nuevas es producir nuevas o viejas es producir cualquier cosa muy bien